El Cantón de Palmares cuenta desde hace varios meses con una organización que trabaja en la implementación de proyectos relacionados con la cultura. Se trata de Asociación de Desarrollo Específica ADE para las Culturas Palmareñas, la cual fue constituida en julio del 2015. La agrupación está trabajando por unir en el esfuerzo a grupos colaborativos con entidades públicas y privadas para mejorar la calidad de vida, la infraestructura, ambiente y además del desarrollo integral participativo de Palmares. La Asociación de Desarrollo Específica para las Culturas Palmareñas se constituye aproximadamente hace unos seis meses, en julio, agosto del año pasado, pero es parte de un trabajo de hace unos cinco años, todavía más atrás, que se viene realizando en el Cantón en el tema cultural. Involucramos y parte de nuestros asociados son desde artesanos, artistas, músicos, personas que están involucradas con el tema de la cultura, la infraestructura cultural del Cantón, son parte de los asociados de la ADE Culturas Palmareñas. Nosotros, como le mencioné, nos constituimos hace unos seis meses y a partir de ahí empezamos ya con una figura jurídica que nos permite desarrollar mucho más capacidades y alcances de lo que ya veníamos realizando. Anteriormente trabajamos en eventos culturales, realizamos un festival artístico latinoamericano el año pasado acá en cinco cantones de Occidente. En la asociación, el objetivo es abrir espacios para la imaginación sociocultural, promoviendo y a la vez alimentando la organización y articulación de distintos sectores productivos de bienes tangibles como intangibles. Nosotros, pues, financiamiento hasta, como le digo, hasta ahorita vamos a recibir este año, en el 2017, perdón, fondos de INADECO. Anteriormente hemos recibido patrocinios y eso sí queremos agradecerle a muchas instituciones y organizaciones y empresa privada palmareña que nos ha dado el respaldo. Han sido contrapartes de nuestros proyectos también. También hemos contado con apoyo con la Asociación Cívica, el Foro Palmareño, la UNED, en fin, instituciones que nos han dado el apoyo y que, pues, nos han aportado para poder realizar festivales. Dentro de lo que viene, bueno, estamos trabajando en un proyecto que, pues, es fundamental para muchos de nuestros objetivos y también tenemos, por ejemplo, festivales, ferias artesanales, tenemos la posibilidad ahora de traer el FICO, que es el Festival Internacional de Cuentería, en conjunto con la Oficina de Cultura de Alajuela, que son parte de los proyectos que traemos para este año. Rodríguez recordó que como parte de la labor del grupo, en mesas anteriores se ha trabajado en la realización de talleres que se imparten por miembros de la asociación y también algunas capacitaciones se gestionan por medio de alianzas con instituciones como INAH y la UCR.